Hola, soy Patricio Ubleme de Blutech Global y los amigos de ETM me pidieron contar nuestro testimonio de cómo yo junto a mi socio Rubén Klein nos sirvió el haber pasado en estas actividades de ETM para finalmente tomar la decisión de entrar a iTunes Accelerator, que es la aceleradora B2B de negocios más importante del mundo. La historia es bien entretenida y básicamente surge en un ETM en donde estábamos compartiendo después la charla con Rubén, mi socio y otros amigos, entre ellos Jordan Butler, que es el fundador de Cleanlight y bueno básicamente ellos Cleanlight iban a estar en Collision Conference en Canadá y nos invitaron, nos invitaron a tener una entrada para participar, esto era como cinco días después, compramos los pasajes y estando en Canadá básicamente recibimos la respuesta de que habíamos sido seleccionados en Alchemist donde previamente habíamos postulado. La verdad es que nosotros no estábamos seguros si entramos o no, no teníamos mucha referencia y justamente conversando con Jordan en Collision en Canadá, básicamente nos dijo esta cuestión es demasiado buena, tienen que aceptarlo, por favor háganlo. En resumen lo que quiero decir es que las instancias de ETM son tremendamente buenas, el network que se genera es notable, para nosotros estábamos hasta el micro donde hemos sacado más provecho justamente la interacción con otros emprendedores, no todavía con empresas, sino en verdad estamos convencidos que hay una excelente instancia para conectar puntos improbables, así que ese es un poco nuestro testimonio y espero que mucha más gente pueda aprovechar esta instancia para sacar mucho, mucho provecho en el escaneamiento de sus negocios. Muchas gracias. Muchas gracias.